Hola, ¿qué tal maestras, maestros? Esperamos que se encuentren muy bien. Desde el Centro de Aprendizaje Activo elaboramos esta infografía de regalo para este taller intensivo de julio 2024. Recordemos que son diferentes temas. Esta es la primera infografía y tiene que ver con la evaluación formativa. Es un reto pedagógico didáctico en el trabajo docente y estamos rescatando los cinco puntos más importantes de esta lectura de Ángel Díaz Barriga. Comentarles también que derivado de esta lectura pues tenemos un juego disponible que vamos a trabajar también en este video. Y recuerda que todos nuestros materiales están en este lugar, centroaprendizajeactivo.com. Aquí vas a encontrar todos los materiales, incluso aquí está la infografía de regalo. Si solamente agregas cosas gratis, pues no hay ninguna forma de pago. Adelante. Si compras algo, pues estarías ayudando al canal. Más información en el primer comentario y también al final del video. Comentarles entonces que tenemos cinco, cinco puntos importantes acerca de esta lectura y corresponde a la sesión número uno. Recuerden que también ya hay un video en el canal y aquí el gran tema es centrar la atención en aprender y no en el puntaje. Y todo eso tiene que ver con la evaluación formativa. Y esta infografía se divide en dos grandes aspectos. El primero, el significado y dimensiones de la evaluación formativa. Aquí tenemos el primer punto y dice lo siguiente. La evaluación formativa es un continuum que articula el aprendizaje con la evaluación donde se puede reconocer dos dimensiones. A los estudiantes y a los docentes. Es decir, la evaluación formativa es aquello que nos va a permitir valorar el aprendizaje de los estudiantes, pero también va vamos a valorar nuestro trabajo como maestras y maestros. No es para juzgarnos, no es para decir si somos buenos o malos. La intención más bien es reconocer que tenemos que mejorar de nuestro trabajo como maestros que tenemos que cambiar los estudiantes que tienen que fortalecer. Vamos con el número dos y dice lo siguiente. La responsabilidad de las y los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje. Es decir, pues ellos tienen que ser partícipes activos de este proceso de aprendizaje. Se promueve la reflexión, la responsabilidad y en el análisis sobre su proceso de aprendizaje. Es decir, la metacognición. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo nos gusta aprender? ¿Cómo no nos gusta aprender? ¿Qué nos gusta realizar? Todas son preguntas sumamente interesantes porque tendremos que responder junto con los estudiantes para que ellos valoren y sobre todo definan qué actividades, qué tareas son más provechosas para los diferentes proyectos, quizás secuencias didácticas, lo que hayan decidido en conjunto realizar. Vamos con el número tres y dice lo siguiente. Que las y los docentes realicen ajustes en su trabajo didáctico. Bueno, recordemos, estamos con estas dos dimensiones y una de ellas, pues somos nosotros los maestros. Planifiquen las siguientes situaciones didácticas y eso es importante con la información que ya tenemos de los estudiantes. Es decir, cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades, intereses, qué se les facilita, qué se les dificulta. Bueno, con todo eso que deriva de una evaluación formativa, pues vamos a poder definir qué actividades sí se pueden realizar, cuáles sí serían atractivas, cuáles de pronto no lo serían. Y bueno, la idea es tener este proceso, pues, de maduración en conjunto con el estudiante para, pues cada vez sí mejorar y facilitar el aprendizaje. Dice por acá, y generar procesos para retroalimentar el trabajo de los niños, las niñas, los adolescentes, según las necesidades que presenten. Realmente la retroalimentación es un tema que sí o sí tiene que estar dentro de la evaluación formativa y básicamente nos sirve para poder reforzar aquellos elementos que de pronto no se pudieron trabajar, que de pronto vemos que requieren mayor profundidad o que incluso, pues sean algunos aspectos que no se pudieron atender en su momento y que en este momento, pues, se tendría, tendría que hacerlo, ¿no? Vamos con el siguiente bloque y es la reflexión sobre el error y los procesos de retroalimentación. El punto número cuatro menciona lo siguiente. Para que la reflexión sobre el error tenga sentido y contribuya a la mejora de los aprendizajes, los estudiantes deben reconocer el proceso de desarrollo de aprendizaje o PDA que realicen. Es decir, es como antes que teníamos los aprendizajes esperados y se nos decía, oye, pues, se recomienda mucho anotar en el pizarrón el aprendizaje esperado y reflexionar junto con los estudiantes. Entonces, sinceramente es lo mismo, es exactamente lo mismo y esto no tiene que ver con una reforma educativa u otra. Más bien, es con este proceso metacognitivo de reconocer qué se espera de mí, qué vamos a aprender, de qué manera lo vamos a lograr y ahí ya se pueden hacer muchas propuestas. Dice por acá su importancia y a partir de ello hacia dónde van, es decir, la ruta que van a trazar. Dónde están y cómo se puede seguir avanzando y este proceso metacognitivo en cuanto al error y a la retroalimentación. Porque aquí ya aparece en el punto número cinco lo siguiente. Alentar a los estudiantes a mejorar, señalando los aspectos que tienen un buen planteamiento y describiendo los puntos en donde pueden mejorar. Tiene que ver con estos dos procesos del error y la retroalimentación. Y es que, seamos sinceros, no planeamos pensando en que los estudiantes se van a equivocar. O incluso nosotros no creo que estemos buscando el error. Más bien, tenemos que reconocer que si aparece, pues vamos a aprovecharnos de él, del error, para seguir aprendiendo. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Y dice por acá, qué información es necesaria a fortalecer y retrabajar. Ojo, derivado de toda esa información, pues podemos hacer este juego. Cuando lo descargues, aparece un PDF, le damos clic aquí y nos va a llevar a una página de internet. Estos juegos también están disponibles. Son los tres y hay uno extra de regalo, es decir, cuatro, por 60 pesos en la tienda en línea. Y aparece esta, este, bueno, ya página de internet. Y es un juego tipo Pac-Man, donde aparece la pregunta en la parte inferior. Y tenemos que mover a este astronauta. ¿Qué puede ayudar a los docentes a modificar su planeación didáctica? La evaluación estandarizada, la evaluación formativa. Lo puedo manejar desde el ratón o desde el teclado, ¿sale? O la evaluación fina. Ya todos sabemos qué es la evaluación formativa. Y recuerden que aquí, con este juego, buscamos retomar, retomar los aspectos de la lectura. Pero también de una forma dinámica, divertida, que todos participemos. ¿Qué necesitan los docentes para promover la reflexión con los estudiantes? ¿Consecuencias? ¿Más evaluaciones? ¿O preguntas detonadoras? Bueno, también tengo que tener cuidado de los robot, porque si me tocan, pues ya pierdo una vida, ¿no? En total tenemos tres vidas. La van a, yo espero que disfruten ese juego, que la pasen muy bien. Se los, lo elaboró la maestra Adriana Vascano y dice la última pregunta. Bueno, son más preguntas, son dos en total, pero para el video es la última. ¿Qué se promueven los estudiantes? A través de la evaluación formativa, memorización y repetición, reflexión, responsabilidad y análisis del aprendizaje, análisis de competencias para la vida. O sea, me voy a equivocar para que ustedes vean que no pasa nada, que si me van a restar una vida. Ahí, pues me equivoqué. Pero no pasa nada, tengo otra oportunidad. Nada más que, híjole, ya me, ya me, ya otra vez perdí porque me retocó un robot, pero todavía me queda una vida. Y ahora sí, me voy a ir a la respuesta correcta, ¿sale? Ojo, estos materiales los vas a encontrar en nuestra tienda en línea. Ojo, están por acá, centroaprendizajeactivo.com, ¿sale? Así le vas a encontrar la tienda. En el primer comentario también está el enlace y vamos a los materiales del consejo técnico. Miren, aquí está todo. Ya les platicé cómo descargarlo gratuito. Si no quieres batallar, pues aquí está el paquete completo con todos los materiales de las tres sesiones. Y bueno, el costo normal es de 250. De promoción de momento está en 220. Y el sistema todavía me da 10% de descuento. Entonces le doy continuar, ¿sale? Le doy continuar y ya me da 10% de descuento. Me queda de 250 en 198. Incluye los juegos, incluye formatos, incluye todo. Paquete completo, todo lo gratis y todo lo de pago, ¿sale? Y así también estarías ayudando al canal. Puedes pagar con PayPal, Mercado Pago, Tarjeta de Crédito Débito, con lo que tú quieras. Y de esa manera, pues, vas a tener los mejores materiales. Familia Sea, de mi parte ha sido todo. Les deseo lo mejor. Gracias por suscribirse y nos vemos. Hasta la próxima. Saludos. ¡Gracias!